Hoy se estrena Encuentros, una miniserie web que hace parte de la campaña Somos Panas Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR. Con la primera temporada de la serie Encuentros, Somos Panas Colombia, la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR busca desalentar la xenofobia y compartir historias de vida entre colombianos y venezolanos que han sufrido el desplazamiento forzado. Comparten que ha significado la experiencia de tener que dejarlo todo y tener que reconstruir sus vidas y en donde es evidente como la solidaridad, el encuentro, los lazos con los demás es lo que les ha permitido fortalecerse y seguir adelante. Encuentros es una serie que nos reafirma que unidos vamos para adelante. La serie estará en YouTube y en todas las plataformas de Somos Panas Colombia, quienes han implementado estrategias para incentivar la solidaridad hacia la población venezolana. ¡Gracias!